La mezcla es 4.0, castaño, aplicando al 3% developer de sinos, loción emulsionante tratante, loción activadora tratante mezclado con el color, sí, el color exactamente, 50% de color y 50% del peroxido de loción tratante, para que vean que acá no hay nada, este es el tinte que estoy aplicando, el glamour de sinos y el chisguete en la caja con el color respectivo y la loción activadora tratante y todos emulsionar, emulsionar todos parejamente, vemos, estamos envolviendo y de ahí listo para aplicar, hacemos una masita y esas son las técnicas para mezclar una coloración perfecta en casa. Estamos tiñendo las canas, como comprenderán hay un 80% de canas y lo estoy haciendo paso a paso en la emulsión que he preparado, aquí está, y para que vean con una brochita delgada procedemos a teñir porque también yo me tiño el cabello y ya ven como se puede aplicar solo, me he aplicado un tinte para las cejas que después en otro video les voy a explicar que no es el mismo del cabello porque hay que tener mucho cuidado con los ojos y vemos cómo vamos a quedar, hay un cubrimiento exacto, hay una masa homogénea, la fórmula tiene que ser pareja, no por ahorrar le voy a poner más peroxido, más loción activadora tratante, en estos casos otros les ponen pura agua oxigenada y por eso se chorrea todo. Y van a ver al final cómo me cubren. Noten ustedes, como tengo las canas, no tiene uno por qué avergonzarse, las canas es elegancia, las canas es vejez, eso es mentira, los grandes personajes de Hollywood Caballeros se dejan las canas, a mí no me gusta y quiero aprovechar a ustedes, aprovechar este video para enseñarles cómo se puede teñir en casa. Son tis caseros de belleza para que puedan poner a los caballeros, las damas también, con una brochita delgada, con paciencia, paciencia, no como la clienta que le ha aplicado y dice que se ha hecho una mazamorra, se ha manchado todo el baño, ha manchado el botiquín, ha utilizado 20 toallas, le ha caído tinta en la nariz, en el ojo, lo dejó ahí, le ha manchado todo el lavatorio, entonces procedemos con técnica, con paciencia, con amor, porque es nuestra cabecita y después vamos a ver. Estas partes son delgadas y a veces si utilizaría una brocha clásica, entonces me quedaría un poco muy marcado, ¿no? Yo lo que quiero es darles a entender a todos ustedes que es muy fácil poderse hacer y así la que tiene cabello largo se va dividiendo y le vamos aplicando poco a poco. ¿Para qué hacernos mundos si no queremos las canas en este caso? Y emocionamos y hacemos una aplicación depositando el color. No, no me paso 50 veces en un sitio porque por eso que se notan las canas. El depósito es en la raíz y todo tiene que ser bien aplicado. Estamos viendo cómo les están dando los últimos acabados a nuestra tintura en los laterales derecho, lateral izquierdo y yo solo, a mí nadie me ha aplicado, la gente me dirá, ¡ay, pero eres coque de la onda! Yo no sé, pero yo siempre tengo personal para que me lo tiña. Es una de las pocas veces que me estoy tiñendo solo. Vuelvo a recargarles, el mismo tinte que he utilizado para mi cabello no lo utilizo en la ceja. En la ceja he utilizado otro que es especial para la ceja, que no me cae en los ojos, que no me corre, que es una cremita muy especial, especialmente para tinta de ceja, que en otro momento les voy a decir. Y vamos aplicando, depositando color. A veces uno por hacer, echar, echar, echar en el mismo sitio, retire el color, por eso algunas personas, tengo varias clientas que les he dado la fórmula por WhatsApp y después terminan diciendo, ¡no me he cogido, Coqui! Lo que pasa es que la aplicación es muy importante. Todos le echamos al producto, no hay producto malo. El malo es uno que no lo sabe aplicar. Soy tu Coqui Belagunde del Perú y te lo recomiendo con todo cariño. TIC Casero de Bello.